Samsung Galaxy S6 vs Samsung Galaxy S7 En esta comparativa vamos a ver todas las diferencias que tenemos entre ambos dispositivos y si realmente hay una diferencia notoria en este cambio generacional Si lo queréis conocer, ya sabéis lo tenéis que hacer, caos aquí en AndroidTube Bueno, vamos a comenzar viendo el apartado estético de ambos dispositivos un apartado que Samsung ha decidido tocar bastante poco El año pasado ya decidió apostar por el cristal, por un cambio de material La jugada le salió bien y este año ha sido bastante conservador con el diseño manteniendo bastantes líneas del año pasado En ambos casos nos vamos a encontrar un diseño en cristal con bordes en aluminio Comenzando por la parte frontal, si los fijáis la verdad que puede resultar hasta algo difícil diferenciarlo si no le prestamos mucha atención De izquierda a derecha nos encontramos LED de notificaciones, sensores, altavoz frontal, logo de Samsung y cámara frontal Atravesamos la pantalla, en ambos casos de 5,1 pulgadas hasta llegar a la parte de abajo donde nos encontramos la botonera habitual de Samsung, multitarea, home y retroceso Si volteamos nuestros dispositivos por la parte de atrás también nos encontramos un diseño muy similar Tenemos la parte central, la cámara y a la parte derecha tendremos el flash y el sensor Justo debajo el logo de Samsung y como veréis el resto del dispositivo no tendríamos absolutamente nada En la parte de atrás sí que deberíamos destacar dos cambios En primer lugar en este nuevo S7 han decidido darle una pequeña curva por la parte de atrás haciendo que este nuevo modelo a la hora de cogerlo en la mano sea bastante más cómodo ya que tendría un diseño más redondito y se ajustaría mejor a la mano Y otro cambio en la parte trasera sería la cámara En el caso del S6 la cámara sobresalía bastante respecto al terminal algo que han reducido bastante en esta nueva versión Pasamos a los cantos derechos, en ambos casos botón de desbloqueo y en el caso del S6 tendremos la ranura para la nano SIM Nos pasamos al canto izquierdo, en ambos casos botones de subir y bajar volumen Borde superior en los dos dispositivos tenemos micrófono de cancelación de ruido y en el caso del S7 tenemos el slot para incluir nuestra nano SIM y ojo porque esta es una de las principales diferencias tendremos la opción de incluir micro SD Y en el borde inferior tenemos el altavoz, micrófono, conector micro USB y jack de 3.5 Una leve mejoría del S7 es que el porcentaje de pantalla de su parte frontal sería del 72.1% frente al 70.7% del S6 Y hablando de pantallas nos encontramos exactamente lo mismo en ambos dispositivos Pantallas Super AMOLED de 5,1 pulgadas con resolución 2K y densidad de píxeles por pulgada de 577 Ambas recubiertas por Corning Gorilla Glass 4 Las dos pantallas se ven francamente bien pero en este apartado no encontramos ninguna mejoría Pasamos ahora a hablar de las tripas de ambos dispositivos En el caso del Samsung Galaxy S6 nos encontramos el procesador de Samsung Exynos 7420 Que es un octa-core y de esos 8 núcleos 4 corren a 1.5 GHz y otros 4 corren a 2.1 Y en el caso del S7 nos encontramos otro procesador de Samsung Concretamente el 8890 Y este también es un octa-core que corre a 1.6 GHz 4 de sus núcleos y otros 4 corren a 2.3 El S6 contaría con 3 GB de RAM y el S7 con 4 En cuanto a almacenamiento en el S6 tendremos 3 versiones disponibles 32, 64 y 128 Y en el S7 únicamente tendremos 2 versiones que serán de 32 y 64 GB Pero tendremos posibilidad de ampliarlo mediante microSD Cosa que en el S6 como ya os hemos comentado no podremos También deciros que como os he comentado El S7 viene con el Exynos y estoy hablando concretamente de la versión que estoy analizando Es posible que también saquen otra versión con el 820 de Qualcomm Pero en este caso todavía no hay nada confirmado Esto está muy bien, especificaciones en papel Pero ahora estaréis viendo el rendimiento real de ambos dispositivos Y podréis ver que si os fijáis Pues sí que es algo más rápido el S7 Es ligeramente más rápido a la hora de abrir juegos A la hora de ejecutar alguna acción y demás Pero a efectos reales, a efectos prácticos de un uso diario, un uso cotidiano Esta velocidad que podréis ver en el S7 es prácticamente inapreciable Pasamos ahora a comentar una de las principales diferencias en estos dos dispositivos Que sería la resistencia al agua En el caso del S6 no tendríamos Y en el S7 tendríamos la certificación IP68 Lo cual querría decir que no solo podemos mojar el teléfono Sino que también podríamos sumergirlo hasta 30 minutos a menos de 1,5 metros de profundidad Pasamos ahora al apartado fotográfico en ambos dispositivos Y este apartado llama bastante la atención Porque en esta nueva versión, el S7, nos vamos a encontrar un menor número de megapíxeles En el S6 nos encontramos una cámara de 16 megapíxeles por la parte de atrás Y en la cámara frontal una cámara de 5 megapíxeles Ambas con un focal de 1,9 Y en el S7 nos encontramos una cámara de 12 megapíxeles para la trasera Y la frontal una cámara de 5 megapíxeles Ambas con un focal de 1,7 Como ya comentamos en las primeras impresiones El hecho de que una cámara tenga más megapíxeles No va a marcar la diferencia a la hora de hacer una fotografía De hecho hay muchos terminales chinos que tienen 20 megapíxeles en la cámara frontal Así, y sacan unas fotos de mierda Y en esta nueva versión, S7, lo que han hecho es reducir el número de megapíxeles Pero mejorar cada uno de estos Y mejorar también el sensor Al igual que reducir el focal hasta el 1,7 Como podréis estar viendo las imágenes La verdad que las dos cámaras son muy buenas Y en cuanto a calidad, me atrevería a decir que prácticamente son idénticas Sacan las dos muy buenas fotos Sin embargo, en cuanto a la luminosidad Sí que se nota que este S7 La verdad habría mejorado Y bueno, ahora nos toca hablar de uno de los temas más polémicos A la hora de comprarse un smartphone Y es la batería El año pasado Samsung lo hizo muy bien con su S6 Pero uno de los temas más criticados Y que generó más descontento Fue la batería de este dispositivo Una batería de 2550 mAh Esta nueva versión tiene una batería de 3000 mAh Aparentemente un cambio bastante notorio Pero realmente en un uso cotidiano El rendimiento de ambas baterías va a ser muy similar Si hacemos un uso medio de los dispositivos Podremos llegar al final del día Si es cierto que en el caso del S7 es algo mejor La batería va a durar algo más Pero tampoco habría demasiada diferencia Y bueno chicos, ahora nos tocaría hablar de las conclusiones de esta comparativa Que seguro que muchos de vosotros es lo que estabais esperando hablar Pues ver si realmente merece la pena este cambio o no Y bien, para determinar si merece la pena esto o no Tendréis que analizaros cada uno de vosotros Yo ya lo comenté en las conclusiones del Mobile World Congress Y este S7 es un muy buen dispositivo Pero no tendríamos tampoco ningún sobresalto frente a la versión anterior Diseño muy similar Y las características que implementan La única diferencia real Sería el tema de la resistencia al agua Y la microSD Y como os dije, la mejor definición para mí Para este S7 Es un S6 mejorado En cuanto a la curva trasera Si que es cierto que es bastante más cómodo esta nueva versión Pero tampoco se lo considera un aspecto determinante Ya que esta comodidad, esta ergonomía Perfectamente la podemos conseguir en el S6 Poniéndole una funda Así que como conclusiones, si para vosotros un aspecto determinante Es poder ampliar la memoria mediante SD Y también poder bañaros con vuestro teléfono Poder mojar vuestro dispositivo En este caso, pues sí que deberíais pasaros a esta nueva versión Pero si por el contrario Para vosotros esto es un aspecto secundario Tampoco necesitáis más memoria Y no os va a aportar nada el hecho de la resistencia al agua Vuestro dispositivo será el S6 Ya que ahora lo encontraréis bastante mejor de precio que cuando salió Y tendréis pues todas las funciones del S7 Porque en el resto de aspectos Rendimiento, batería, diseño Os vais a encontrar exactamente lo mismo Así que nada chicos Esperamos que os haya gustado esta comparativa del S6 y del S7 Abajo en los comentarios Nos encantaría conocer vuestra opinión Si a vosotros en aspectos generales Os pensáis que os merece la pena este cambio o no Así que nada chicos Esto sería todo Y nos vemos en la próxima Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video